Me fui a la pausa comercial escuchando atentamente a Rafael, quien, pues, los ojos hablaban por sí mismos, ¿no? La profunda tristeza al recordar a su papá, el rechazo del papá. Y, bueno, ¿qué le podrías decir? A mí me gustaría retomar tu discurso. Rafael, tú dijiste, yo estaba viviendo momentos muy oscuros y me fui con Hillary. Para ti fue muy complicado salir del clóset. ¿Así lo referiste? Los hijos tenemos también que ser pacientes con los padres. Cuando les vamos a dar una noticia como el soy homosexual, soy lesbiana. Si para ti fue difícil, imagínate para ellos que quizá tienen una educación más conservadora, que vivimos en una sociedad machista cada vez menos, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Pero finalmente, y lo dijo Rocío, lo dijiste muy bien, no supo cómo manejar la situación. Quizá él siente que se falló y por eso huyó. Pero también dijiste, atesoro momentos con él que fueron muy importantes. Quédate con eso y olvídalo de más, porque cuando tu papá sea su tiempo y se presente, tienes que ser parte de la solución y no del problema. Y lo perdonarías, ¿a poco no lo perdonarías? La verdad, sí. Pues es mi papá. Sí. Y vete a esos momentos. Siempre como seres humanos creo que nos tenemos que ir a los momentos que realmente nos sirven. No a los que nos causan tristeza, ni dolor, ni llanto. O sea, está bien llorar, pero pues venimos aquí a construir, no a destruir, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero bueno, yo espero que tu papá aparezca y aparezca pronto y de buenas y pues que te pida hasta perdón. Gracias. Porque se da, ¿eh? Se da. Ojalá que sí. Yo creo que sí. Vamos con Hillary, ¿no? Estás preocupado y pues no sé en qué te bases para decir que Hillary quiere ser buchona. Estamos, digo, si ya empezó con los labios y demás, pudiera, ¿tú crees que se quiere operar algo más? Sí, y es que de hecho cuando nos conocimos los dos estábamos en una etapa muy difícil, yo con mi celeda del clóset y ella con su peso. De hecho, ella era muy flaquita, pero muy, muy flaquita y justo por ver este tipo de series como La Reina del Sur quiso ser, tener curvas, tener... Voluptuosa. Sí, tener más volumen. Ahora toma proteínas y no sé qué tantas cosas estará consumiendo, pero para tener este cuerpo justo como las de la serie, ¿no? Ella en verdad aspira a tener esa apariencia. ¿Pero por qué se obsesionó por eso? ¿Te lo dijo? Pues es que mira, yo en el mes que estuve viviendo con ella me pude dar cuenta de algo y es que su mamá en verdad no sé cómo de cierta forma la tiene tan descuidada porque la pone a ver ese tipo de series y la fomenta a tener ese estilo de vida. ¿Cómo? O sea, ¿su mamá le dice deberías de ser así o qué? Sí, deberías de ser así, deberías conseguirte quien te compre una camionetota, quien te compre regalos, claro. ¿Su mamá se llama Ibet? Su mamá se llama Ibet, sí, la señora Ibet. ¡Guau! Eso sí está... Sí, es lo que me preocupa porque en verdad... Me preocupa más el consejo de la mamá que lo que ella pudiera querer hacer porque igual ella ni siquiera quiere hacer eso, pero... Claro, desde la casa lo tiene ahí. ¡Guau! ¿Pues te parece si la conocemos? Claro que sí. Vamos a conocerlos, público. Ah, vamos a conocerlos. Vamos a conocer a Hillary, por favor. Adelante. Agradezco que mi amigo se preocupe por mí, pero yo no se lo pedí. Yo sé lo que hago. Vida solo hay una y hay que disfrutarla. Si me pasa algo, mínimo me voy a ir a la tumba, pero contenta. Bienvenida, Hillary. Hola, muchas gracias. Pues, la verdad, Rocío, estoy muy indignada porque mi amigo Rafael se mete mucho en mi vida. Siempre me está criticando. A todos le está diciendo que soy una buchona. Y ya todos me tienen ese concepto. Yo creo que debes ayudarte, Hillary. Yo creo que no te voy a dejar que te pongas en peligro tú. Pero no entiendo cuál es tu problema aquí. O sea, si este es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero hacer y me apoyo, incluso me apoya mi mamá, ¿por qué tú no me apoyas a mí? ¿Por qué no me estás apoyando a mí? No es que no te quiera apoyar, amiga. Yo, en verdad, te quiero muchísimo, pero no puedo entender cómo tienes esas actitudes tan desagradables con las personas. Y a pesar de todo, tú misma te pones en peligro con los demás. Yo jamás he tenido, ni siquiera he tenido aptitudes malas contigo. Eso jamás te ha pasado. Tú siempre me estás juzgando. Por favor, o sea... Cuando salimos, siempre me tratas de controlar. Ya está meditado. Rocío, yo ya ni siquiera puedo bailar, ya no puedo salir incluso con mi pareja. Yo nunca te pregunto ese tipo de cosas. Porque tú siempre vas a estar criticando. Porque tú siempre vas a estar criticando. Porque tú siempre vas a reprochar las cosas a Alexis. Claro que no. Que al final de cuentas, al final, me terminaste haciendo un lado y preferiste estar con él. Eso no es cierto. No, la realidad aquí es que, Rafael, en este caso, tú, que eres mi amigo, yo te doy mi tiempo. Yo te doy mi tiempo. Pero con mi novio Alexis, en este caso, también tengo que repartir mi tiempo. Yo respeto ese tiempo. Yo respeto ese tiempo. Yo respeto ese tiempo. No, lo que yo creo que aquí pasa es que tú tienes envidia. O a lo mejor ya estás molesto porque ya tanto pasa con el tiempo con él. Yo no tengo envidia, ni siquiera estoy molesto porque no tengo envidia de tu relación. A ver, ¿qué tal les cambio la palabra envidia por celos? Es que no tengo celos tampoco. Oye, ¿qué tal tú tienes celos? Pocky. Es que podría decir, tengo celos del novio o de Hillary. Pero yo no tengo celos de que Hillary tenga ropa más padre. No, 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 no. Yo me estoy refiriendo al tiempo. Yo no me estoy yendo con las cosas materiales. Me estoy refiriendo al tiempo. Por ejemplo, yo, amiga, me pongo celosa de que una de mis amigas ande más pegada a otra amiga que conmigo. Yo, amiga, estoy celosa, en este caso tú, Rafael, no sé. Es pregunta, no estoy asegurando nada. De que quizá Hillary, como ya tiene novio, pase más tiempo con el novio que contigo cuando antes solamente existías tú en el universo de Hillary, ¿no? O sea, él te daba más atención a ti, que si iban al gym juntos, que si iban al café juntos, que, bueno, todo lo hacían juntos. De repente hay una tercera persona que pudiera pasar contigo, tienes pareja, pues tienes que cambiar la rutina. Pues ni modo que lo veas cuando a esos celos me refería. ¿Sientes celos? No, la verdad no. Porque, o sea, yo entiendo esa parte de que claramente tienes una relación y tienes que separar como los tiempos que le dedicas a cierta persona, ¿no? Ok. Pero lo que yo siento es que Hillary, Hillary y yo nos abrimos mucho en un punto y yo le conté ciertas cosas que ahora que yo te quiero ayudar porque sé que tienes un problema, no me dejas ayudarte. ¿Cuál es mi problema? Yo no entiendo, o sea, yo no alcanzo a ver cuál es el problema que tú tienes, que tú sientes que yo tengo directamente. No te das cuenta del problema y de la gravedad del asunto. A ver, a ver. ¿Qué de cierto hay, según Rafael acaba de compartirnos, que tu mamá como que tiene una cierta obsesión y comenta mucho, inclusive te hace ciertas recomendaciones, te aconseja, de que tú tienes que ser como las chicas de algunas series policiacas o lo que sea? ¿De narcotraficantes? Bueno, la verdad es que sí, Rocío. Ella, pero es que es un tiempo que compartimos ella y yo y ella siempre me ha dicho que no está mal el hecho de que yo esté pues con un hombre que me consienta, siempre y cuando yo también trabajo, Rocío. No, 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 pero yo me refiero, o sea, tomar riesgos a cambio de dinero es el consejo que te da tu mamá. ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Porque digo, ahí sí estaríamos hablando de cosas muy delicadas. Las mamás tenemos que proteger, tenemos que guiar y hacer lo correcto, ¿no? Y obviamente, pues queremos ver a nuestros hijos brillar, ¿no, público? Pero, ¿brillar cómo? ¿Y a costa de qué? ¿De la propia vida de nuestros hijos? Obviamente no. ¿Usted qué opina acerca de este tema? ¿Conoce a alguien similar a esta historia? ¿Usted ha pasado por algo parecido? Compártanos, por favor, que aquí es muy valiosa su opinión. Aquí está el código QR, yo voy y vengo, no se vayan.